¿Ya me oigo? Si No Es que ya estaba grabando wey, pensé que tenía mi micrófono prendido Bolas de aero Bolas de aero Bóndi No 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 Bande Alguien se le escucho Es porque estoy grabando Uy me cato con tu habitamento Javier ¿Se me oigo? Si Dale a tu Hay que tener cuidado Acá abajo hay una escuadra No sé por qué Uy hay gente güey Pero imbéciles Están bien lejos Vengan Ayúdenme ¿Me ayudan? No me vieron No me vieron No me vieron No me vieron ¡No! chile le llevo vete jose ayúdame a subir aquí arriba no, porpa no me tome un huevo 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 huey rompe la pared Hijo de puta Aquí viene Ahí sí Este es el pepe ¿Vení gente? ¿De dónde? De SW ¿Me tumbará? No, aguanta el indígena Buena Buena No, aguanta gente arriba ¿Por qué? Si vamos por el cielo La bestia, tengo 26 respiradores La bestia 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 Gracias por ver el video.